Su presencia es un testimonio de amor y de fichilidad para nosotros, gobernadores de paz. Sin apoyo constante, nada de todo esto sería posible. Me pago oficialmente desinambulado nuestro inmejorado local, a veces en la calle, y los invito a disfrutar de nuestra renovación y de nuestra presentación, y por supuesto, en nuestro delicioso pueblo, que es el centro. Sean ustedes bienvenidos a este nuevo local. Bienvenidos a nuestro nuevo local, KFC La Salle. KFC La Salle ha sido reinaugurado, hemos sido puestos con la nueva imagen a nivel mundial. Estábamos un poco atrasados, pero ya estamos con un refresher para todos ustedes, esperándolos con los mejores productos, con la mejor calidad que nos caracteriza como siempre. Tenemos productos para todo bolsillo, así que los esperamos en KFC La Salle Segundo Anillo. ¿De qué productos? ¿Con qué novedades y productos novedades? Tenemos nuestro producto principal, que es nuestro pollo KFC original, sazonado con las 11 especies, pero también tenemos productos que son de valor. O sea, queremos que el público sepa que nosotros ofrecemos y ofertamos productos de valor. Tenemos productos para todo tipo de bolsillo, así que no se sientan excluidos y son todos bienvenidos. ¿Son 10 años de KFC en Bolivia? Son 10 años de KFC en Bolivia y hoy, después de 10 años, nos estamos cambiando, nos estamos reinventando, porque es así nuestro país. Es un momento y es una época un poco complicada, pero es una época de reinventarse y de ponerse nuevo para poder estar con la mejor expectativa en nuestro país. ¿Cómo han sido estos 10 años? Estos 10 años han sido muy complicados, han sido muy difíciles, hemos tenido todo tipo de épocas, hemos tenido épocas muy, muy buenas y épocas muy tristes. Hemos pasado por una pandemia y hemos logrado salir de pie y hoy día estamos renovándonos con la nueva imagen de KFC. ¿Alrededor de cuántos productos puede la gente, los precios que se sientan? Tenemos productos de diferentes precios, tenemos también productos que son elaborados, como tenemos nuestra famosa B-Crunch, tenemos nuestro Twister, tenemos también productos que son como complementos, los deliciosos Nuggets, tenemos nuestro pollo original que es el sabor exclusivo en todo el mundo, tenemos nuestro pollo crispy que viene el crocante especial que es sin duda el complemento especial en KFC. ¿Cómo los compramos? Tenemos tres sucursales en Santa Cruz, estamos en KFC La Salle, el segundo anillo, tenemos KFC Ventura en el patio de comidas Ventura Mall, tenemos KFC Cine Center y esas serían nuestras tres sucursales, los esperamos y son bienvenidos siempre. ¿Coincide la reapertura con las vacaciones escolares también? Coincide, 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 la verdad que nos habíamos demorado un poquito, pero estamos esperándolos y coincide con las vacaciones siempre.